Hola Hola me muestro han pasado frío, hambre, mis hijos llorando nosotros venimos, y porrer prácticamente en Perú está en emergencia amenaza de muerte ahorita está mal todo está caro, todo está subiendo el sueldo no alcanza Y bueno, pues, tenemos que ir a Nueva York y ahorita no tenemos tu bien, no contamos por el pasaje. Nos están dando refugio, nos están dando comida, mañana, tarde y noche. Nos están apoyando, estoy muy agradecida. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Don't know what's going on. They've had a long journey. Their parents are stressed and tired, so we've had a great response from the community. We've had a lot of people bring sugar cookies and do toy drives for us. As you can see behind me, we have a bunch of toys for the kids that we're going to be handing out. And we've also had volunteers come to sing Christmas carols. ¡Suscríbete al canal!